Miren, aquí andamos en el río donde baja Dianita, la sirenita, con su familia, su esposo. Aquí le vienen a lavar ropa. Ahí está la pocita, con guacal, rico. ¿Está bien rica? Si no, ojalá, después de ser manondita y ya se quiera. Ajá. Para el estilo guste. Ay, queladita, fresca está. Con eso le bote a usted, ¿no? No hay ando. No hay ando, en puente. Ahí están, mira, aquí andamos. Son chiquitos. Ahí andan uno. Y cuando tiene un grano uno, se los están picoteando a uno, ¿no? Sí. A mi mami le muerden los calles. ¿Para qué ir a gastar? Como nunca me lo he hecho, sin pagar. Como nunca me lo he hecho, sin pagar. ¿Habrón? ¿Dónde lo he hecho? Un lec... ¿Qué? Dale, dale que la saca. ¿Una qué? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un nilama, dice. ¿Qué es eso? ¿Ya la tocaste? a saber ¿no te ves? es calo a la vienda va a ir a la rata hay cangrejos cangrejos quizás es porque me mordió ah pues si es cangrejos ay si te mordió mire es grande si mira la vienda la vienda se lo saca la vienda se lo saca no, pero es leal no es mordió el cangrejos anguillas anguillas no, las anguillas no morden muerden las anguillas si muerden si le quiere salir por adelante y como lo sentiste David yo metí la mano donde me mordió y los cangrejos es este más y este era es un camarón no es un camarón no es un camarón ahí viene la llame ahí viene la llame David hay un animal se atreve a sacarlo una anguilla las anguillas las tiene miedo ya me ensuciaron el agua ya me ensuciaron el agua este nombre si está allá está debajo de esa piedra y que es la llame y que es la llame tiene que ser la llame la llame la llame la llame la llame son largas así las anguillas las saligosas las anguillas son largas como estilo culebra así listas ajá a ver pero se cae aquí tiene una zinc y que si está bravado y que piensas? metes la mano la tuya cabe más ajá ajá que piensas? es una anguilla esta como un cumbillo parece un culebra pero si está bravado esta la mano es un culebra yo las anguillas las tengo miedo Yo tengo años que no miro una de esas. ¡Ya la agarraste! Te va a cazar el dedo pensando que es calmada. ¿Dónde? Ahí está, ahí ve. ¡Ahí está! ¡Con arena! ¡Con arena! ¿Ya se la he metido otra vez? ¡Con arena también! ¡Con arena también! ¡Con arena! ¡Vamos! ¡Cor! ¡In